La Asociación de Desarrollo Indígena de Boruca en Buenos Aires de Punta Arenas, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Área de Conservación OSA renovaron el convenio de cooperación entre las partes para que los pobladores de Boruca puedan hacer diversas actividades en el Parque Nacional Marino Ballena, por ser área de uso ancestral de este pueblo. De acuerdo con información publicada por el dirigente Boruca, Gilbert González, como primer tanto se emite la autorización a los indígenas teniendo como medida de amparo los usos ancestrales del pueblo Boruca para que puedan acampar, extraer sal de manera artesanal con fogatas controladas, podrán tintar sus hilos entre enero y abril demarcando los sitios para no sobreexplotarlos, pescar con cuerda y tomar chicha, entre otros. El acuerdo incluye la realización de estudios científicos sobre todas las especies que son utilizadas por la comunidad de Boruca como elementos medicinales con la finalidad de establecer parámetros para su utilización razonable. En enero del 2018, la entonces viceministra de Ambiente Patricia Madrigal entregó la resolución que permitía el uso del caracol murice al pueblo indígena, el cual ha sido utilizado en sus textiles para darles colores. Cabe indicar que los Borucas realizan esta práctica varias veces al año y esperan continuar con la misma de una manera racional. Gracias. 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 Gracias.